La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Zorrito Palpa Producciones ¡Guardante! 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 ¡Mistera! ¡Ahora cuantas queridas que son Virgen! ¡¿Quién es Virgen?! ¡Ay no, por favor! ¡Sabrito! ¡Sabrito! ¡Puedo! 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 ¡Hey! 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 ¡Calero Cruz! ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están? ¡Felicita Excalero Cruz! En las sesiones de Inquilaciones Gallero E-I-R-L Y somos la lista Suárez Cueves, ¿Vale? ¡El hijo predilecte de Chaco! Todos los años a la fiesta, presente! ¡Ahora, por favor! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Ya está Bantía! ¡Ya tesona Bantía! ¡Y tiene que ser Bantía Bócala! tiene que ser conmigo, póngase de todas maneras si no ya sabe la buena lecita el torcillo con venena eso, eso, eso bailamos, vino, bailamos zapateadito, zapateadito zapateadito, zapateadito la familia Villanueva en que baila la familia Villanueva la familia Villanueva la familia Villanueva chicas sonridos como siempre es catalosa la mujer Tina Tonga para ti cobarde yo que le digo cosas lindas nariz a machipicho